Hoy es viernes y toca video de Makeup Drama, el paso a paso. En esta ocasión, sinceramente, este no es un maquillaje para nada dramático, al contrario, este es un maquillaje muy dulce que creo que puede ir perfecto para festejar el próximo 14 de febrero. Este año, obviamente, todo se va a festejar de manera distinta, pero ya sea que lo festejes en casa con tu pareja o lo hagas vía online con tus amigas, sinceramente, creo que este es un look perfecto para esta ocasión que puedes hacer en pocos minutos y que te va a hacer lucir linda. Además, estos tonos los puedes encontrar en distintas paletas, aunque en esta ocasión yo estuve utilizando esta paleta de la marca Rude. Si quieres saber cómo hice este look, te invito a que sigas viendo el video. Voy a comenzar utilizando este corrector líquido de la marca Adara París y voy a comenzar haciendo como un delineado por la parte inferior de mis cejas. Este corrector me va a funcionar para alinear las cejas, pero también para que funcione como prebase de sombras. Así que lo voy a esparcir por todo mi párpado y con una brocha me voy a asegurar de que quede bien difuminado y que la capa quede muy ligerita para que no se hagan pliegues. Enseguida me voy a estar pasando esta paleta de la marca Rude. Es la paleta Fairy Tail y voy a estar aplicando esta tonalidad que es un tanto cafezosa en la orilla externa de mi párpado móvil. Lo voy a aplicar con una brocha precisa y voy a concentrar el tono a toquecitos. Únicamente lo estoy llevando como en forma de V y en seguida estoy aplicando esta tonalidad que es un poco más aduraznada y con una brocha también un tanto precisa pero un poco más sueltecilla voy a estar aplicando esta tonalidad por toda la cuenca de mi ojo. Incluso lo voy a estar llevando por encima de la tonalidad anterior para que comience a hacerse una transición. Ahora me voy a estar pasando a esta tonalidad que es un tanto como color vainilla. Es una tonalidad completamente mate y la estoy aplicando con una brocha un tanto plana para difuminar y esta tonalidad la estoy compactando a toquecitos por todo el hueso de mi ceja y también la parte interna de mi mirada. Con una brocha limpia estoy difuminando simplemente llevando esta brocha por en medio de los dos tonos anteriores para que se haga una transición mucho más perfecta y súper bien difuminada. Ahora me estoy pasando a este corrector de la marca Rude y este lo voy a estar aplicando por todo mi párpado móvil haciendo un corte como hasta tres cuartas partes de mi ojo. Ahí pueden ver que a toquecitos lo voy llevando con una brocha planita y enseguida con una brocha para delinear perfecciono bien el área del corte. Es importante que esta capa no quede gruesa así que nuevamente con una brochita estoy asegurándome de que se quite el exceso y también que quede difuminado en el área externa de mi párpado. Ahora me voy a pasar nuevamente a la tonalidad con la que inicié este maquillaje y voy a estar llevando esta tonalidad un poco hacia adentro en esta área que estoy aplicando el corrector para que esta tonalidad quede bien intensificada. Digamos que vamos a dar el efecto como de un delineado muy difuminado. Poco a poco lo voy a ir concentrando a toquecitos. Y enseguida me paso a la segunda tonalidad que estoy utilizando y lo voy a llevar por encima de la tonalidad anterior. Poco a poco vamos a hacer que esto se vaya difuminando. Ahora me voy a estar pasando a esta tonalidad. Es un tono satinado. Es un poco duraznado la tonalidad y lo estoy aplicando justo por la línea del pliegue concentrándolo perfectamente a toquecitos. Para asegurarme de que esto quede mucho más perfeccionado estoy utilizando la brocha para delinear y de igual manera lo voy a estar llevando justo por esta área para que quede bien, bien definida. Incluso voy a tratar de marcar una pequeña colita. Esto es simplemente para que se vea más estilizada la mirada. Ahora me voy a pasar a esta otra tonalidad satinada. Es un poco más rosada. Y lo voy a llevar entre la línea que quedó del tono anterior y la línea que se fue haciendo con las sombras mate al inicio. A toquecitos lo voy a ir concentrando. Y ahora para que todo se difumine perfectamente voy a regresar a las brochas anteriores para que poco a poco se vaya adentrando la tonalidad y que todo se funda de una mejor manera. Para esto siempre es necesario regresar a todas las brochas. Pueden ver que aquí estoy utilizando una más sueltecita para que poco a poco quede ese difuminado perfecto. Ahora me voy a pasar a la parte inferior de pestañas y en esta ocasión estoy aplicando un poco de corrector en esta área para que tenga una base a donde adherirse mi sombra que voy a estar aplicando. Pueden ver que estoy utilizando las mismas tonalidades, no me estoy yendo a nuevos tonos y simplemente lo voy a llevar difuminándolo de un lado hacia el otro por toda la línea de pestañas inferiores. Me interesa que esto quede muy difuminado, queremos una mirada dulce, así que por eso estoy difuminando nuevamente con la brocha limpia. Ahora vamos a darle un toque de luz a la mirada y voy a estar utilizando esta paleta de la marca Perplex. Es una paleta de iluminadores y estoy utilizando la tonalidad naranja para llevarlo en el lagrimal. Como pueden ver, estos iluminadores son súper potentes, así que lo estoy concentrando y enseguida con una brocha un poquito más limpia estoy difuminando para que no quede tan marcada esta área. Y ahora vamos a poner pestañas postizas. Les cuento que estas son unas pestañas que adquirí en la página de Shane y yo no me había percatado de que estas pestañitas tenían por ahí una que otra pestaña morada. La verdad es que creí que no las iba a utilizar pero en realidad las he estado utilizando y me gustan. Creo que casi no se nota ese detalle pero pues bueno, tenía que contárselos. Para mis cejas voy a estar utilizando este betún para cejas de bogue. Lo he estado utilizando últimamente, lo estoy probando para pronto poder contarles todo lo que opino acerca de él. Pero mientras tanto ustedes lo pueden ver aquí en acción en este video. Sinceramente es un producto que me está gustando. Llevo poco tiempo utilizándolo. O sea, literalmente una o dos semanas a lo mucho. Y de verdad es un producto muy diferente a los demás que he probado para cejas. Así que pues bueno, si les interesa les cuento que pronto les voy a traer la reseña una vez que tenga claro qué es lo que opino acerca de este producto. Ahora me estoy pasando a este Rimmel que es de la marca Sexy Look y lo estoy utilizando en las pestañas inferiores para definirlas pero también lo estoy aplicando en las pestañas superiores para que se unan a las pestañas postizas. Ahora me estoy pasando a este primer hidratante de la marca Beauty Creations. Últimamente disfruto mucho de aplicar primers hidratantes como que siento que le van bien a mi piel en este momento. Y ahora como base de maquillaje estoy utilizando esta de la marca Beauty Creations. La verdad es que, chequen, ya la tengo como en sacrificio porque ya le queda lo último al empaque pero no quiero desperdiciar nada. Es el tono 4.5 La verdad es una base que disfruto un montón. Ya se las he recomendado bastante. Es una base que voy a seguir utilizando porque me gusta mucho. Esta ya es la segunda en mi colección y pues aún así voy por una más. La verdad es que es una base que tiene una buena cobertura. También es como hidratante, no es completamente mate. Bueno, ¿qué más les puedo decir? La verdad me gusta mucho. Y como pueden ver, la estoy aplicando con una brochita. Es una brocha que es bastante densa y también me ayuda a la aplicación de esta base. Pero después, como quiera, siempre me gusta darle una pasadita con esponja para que quede como que un acabado mucho más flawless, como tal cual lo dice el nombre de la base. Enseguida me estoy pasando este corrector de la marca Vivella en el tono Light Medium y este lo llevo en el área de mi ojera. Este me funciona para iluminar pero también para cubrir mis ojeras. y me gusta difuminarlo con la esponjita. Para irle regresando las dimensiones a mi rostro me gusta utilizar el mismo corrector pero en el tono Deep. Tiene una fórmula bastante buena y aunque es un tono algo cálido la verdad es que me gusta mucho como queda. Lo voy aplicando poco a poco con una brocha esgada y lo estoy aplicando por debajo del área de los pómulos en el contorno de la nariz el contorno de la frente y me aseguro de que todo se difumine bastante bien. Regreso a la paleta de iluminadores de la marca Perplex y nuevamente voy a tomar la misma tonalidad que llevé en el lagrimal y lo voy a estar aplicando por encima de los pómulos en las partes más altas realmente es donde lo voy a estar aplicando lo voy a difuminar hacia las sienes también lo voy a llevar por en medio en la parte de la nariz en la parte central también en la punta de la nariz y como pueden ver lo estoy haciendo directamente encima de la piel sin sellarla. Últimamente estoy manejando así los productos ahora me estoy pasando a esta paleta de contour de la marca Bisú y estoy reforzando toda el área de contornos nuevamente esto es directamente sin haber sellado toda la piel anteriormente digamos que con estos pasos estoy sellando la piel pero con los distintos productos que van en las distintas áreas del rostro ahora sí para sellar mi rostro todo lo que queda todo lo que no ha tocado algún polvo estoy utilizando el tono 03 Natural Beige de el Mineral Full Cover de Italia Deluxe es un polvo compacto que la verdad me gusta la textura que tiene y como rubor estoy utilizando el tono Chabacano de Bisú es una tonalidad súper bella y me gusta cómo se ve en las mejillas para mis labios estoy utilizando este tinta line de Bisú en el tono 10 es simplemente para definir los labios ay disculpen que el espejo tapa todo pero simplemente quería definirlos no hice nada nada fuera de lo común y encima de esto estoy aplicando este gloss de la marca Beauty Creations en el tono 15 es una tonalidad súper bella que creo que va muy ad hoc con este maquillaje y ya el último paso sería sellar el maquillaje para que dure bastante y estoy utilizando el fijador de la marca Moira que la verdad es que me encanta y este es el resultado y eso ha sido todo bellezas muchas gracias muchas gracias por ver este video hasta el final cuéntenme si les gustó este maquillaje y si ustedes lo utilizarían en este próximo 14 de febrero me encantaría saber de qué manera lo vas a festejar así que déjamelo saber ahí en los comentarios si este video fue de tu agrado no olvides dejar deditos arriba compartir comentar y suscribirte si aún no lo has hecho nos vemos a la próxima bye bye